Hola a todos y antes de empezar este video quiero darle las gracias a todos por escuchar este video y espero que les guste este cuento que les voy a leer hoy. Es algo que es bilingüe y algo muy interesante de la cultura latina. Gracias. Hola, me llamo Edward Burgos y voy a leer este libro que se llama El perro con sombrero, El perro con sombrero es directado por Derek Taylor Kent y ilustrado por Jed Henry. Pepe era un perro muy triste. No tenía ni un gal ni familia que lo quisiera. Un día Pepe estaba pidiendo comida en la calle cuando un sombrero salió volando de un balcón y le cayó en la cabeza. Se veía tan guapo con el sombrero que un bodeguero le dio un hueso delicioso. ¡Qué rico! Un día el director de cine pasó por ahí en un carro lulloso y gritó, ¡Genial! Un perro con sombrero tiene que aparecer en mis películas. Pepe se volvió estrella de cine. Hizo el papel de un perro vaquero. Hizo el papel de un cantante de boleros. En una comedia hasta se comió un chile habanero. Hizo mucho dinero. Pero aún estaba triste porque no tenía familia. Acostando en su mansión, Pepe no tenía ni a nadie a lo que lo abrosara. Solo sus admiradores le brindaban consuelos. Pepe estaba muy triste. Pero había alguien que no quería a Pepe. Le gustó el gato con zapatos. Gato, zapatos. El gato con zapatos. El gato con zapatos era una estrella de cine más grande del mundo antes de que llenaran el perro con sombrero. Era un gatito muy celoso. Yo debería ser la estrella más grande, dijo el gato. Ese perro no sería nada sin ese tanto sombrero. Al día siguiente, el gato con zapatos se metió en medio de Pepe y le robó el sombrero. Cuando Pepe llegó a trabajar, todos le preguntaron, ¿dónde está tu sombrero? Pepe vio al gato. El gato con zapatos se estaba escapando por la ventana al trasero. Pepe salió corriendo tras él. ¡Corre, Pepe, corre! Pepe corrió tras el gatito bandido por las calles buciosas, por los medios mercados y por los cines. Por las bodas, por los desfiles. Pronto Pepe se encontró con el gato y la caja de arena en un parque. ¡Devuélveme mi sombrero! ladrando Pepe. Pero, puso entonces una niña y habló, ¡Mira, papá! ¡Un perro perdido! Pepe se voltó y vio a toda su familia. Mamá, papá, hija y hijo. ¿Nos podemos quedar con él? preguntó la hija. Solo si quieres venir con nosotros, dijo su papá. Pepe miró al gato con zapatos y luego hacia la familia. Quédate con el sombrero, le dijo el papá al gato. Después saltó hacia los brazos de la niña. Muy exitoso. La familia lo llevó a Pepe a casa. Lo acarcelaron y lo abrazaron todo el día. Y se acurraron por la noche. ¿Qué pasó con el gato? Ahí está, mirando al nejo con la ventana. Pues la familia decidió adoptarlo también. Ahora es una familia grande y feliz. Perro, zapatos, el perro con zapatos, gato, sombrero, el gato con sombrero. Y Pepe fue el perro más feliz del mundo. Colorín colorado, este cuento está acabado. Quiero darles las gracias al autor, a Derek Taylor Kent y a Jed Henry por el ilustrador. Y esto fue un libro muy divertido y fue algo que encontré que fue muy exitoso para la comunidad de los latinos. Gracias.